Vamos a ver los concursos, quién ganó, quién le montó al toro mecánico, quién se llevó los 300 dólares y regresamos. Vamos a dar inicio con el concurso de todos los domingos aquí en Ok Corral, pero no sin antes invitarte, próximo dominguito, próximo domingo y iniciamos con los domingos de posadas. Vamos a romper la piñata aquí en Ok Corral, piñatas como no lo pueden ver aquí ya están colgadas, que traen plasmas, traen dinero en efectivo, traen botas, regalos y muchas cosas, o regalos coliñándole la vuelta a la manzana, traen guitarras autografiadas con los grupos que vienen a Ok Corral, piñatas con mucho dinero a partir del próximo domingo, así es que ven y quebran la piñata aquí en Ok Corral. Vamos a dar inicio con el concurso de la Cámara de Sonia de San Luis París. Cuéntate aquí en la cuarta alternativa, 1, 2, 3, vámonos. hmm Dale 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 dale, arriba, 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 arriba. 1,2, 3, vámonos. Eso, eso, eso. Arriba, arriba, vuela, 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 vuela. ¡Una, dos, tres! ¡Arriba! ¡Vamos por el gol, vuela! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Veinti dos, tres! ¡Vámonos! ¡Aún los dos! ¡De defensa, de defensa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva, vuela, vuela! ¡Viva, vuela! ¡Uh! ¡Seis cero dos! ¡Seis cero dos! ¡Seis cero dos! ¡Garedo, viejas! ¡Garedo! ¡Garón dio las botas de Cristian! El par de botas que se acabó... ¡Ay, contaban de ese lado! Acá están de ese lado, se ven como nuestro... ...que pasó, fue para allá, para la entrada, para que vea... ...entrega de esos par de botas, ¿ok? Así es que ya lo saben que es el próximo domingo, comenzamos, iniciamos con los movimientos de posadas, de general, de correr, piñatas, con dinero, en efectivo, todos los movimientos se tragan, gracias a las 10 de la noche, me pido a hacer especial, todos los boletos, mañana, viernes, llega la música de invasoras del nuevo, gracias a las 10 de la noche, música maestro, y iniciación... ¡Vamos! ¡Ok Corral! Ya regresamos de los concursos, así se ponen los concursos de OK Corral, cada domingo, ya miraron, ¿quien ganó? 300 dolaritos en el toro, aquí estoy con dos de los jefes de OK Corral, el señor Alino quiso meterse aquí a cámara, porque dice que le da pena, pero aquí estoy con Joel, aquí estoy con mi querido y estimado... ...Ramón. Mi querido Ramón, ¿qué hay cada domingo del toro mecánico? ¿Cuánto se lleva? ¿Cuánto hay que durar en el toro mecánico? Bueno, pues realmente no existe límites para poder ganar con el toro, simplemente que tenga ganas de montar y que le eche ganas, cada domingo regalamos 300 dólares al ganador, no importa los segundos que aguante, siempre y cuando aguante más que todos. Ahí está, cada domingo el toro mecánico. Ahora vamos a ver, vienen los domingos de posadas, ¿qué es lo que van a traer las piñatas cada domingo aquí en OK Corral, mi querido Yacima Joel? Las piñatas traen mucho dinero en efectivo, traen televisiones, botas, muchos premios en general para toda la gente que venga a acompañarnos cada domingo, en domingo de posadas. Ya está, y entras gratis hasta las 10, bebidas te cuestan 2 dólares hasta las 11, ¿qué más quieres? Así que ya lo sabes, son los domingos de posadas a partir de este próximo domingo aquí en OK Corral. Vámonos a unos cortes comerciales y regresamos, después de estar aquí con estos dos galanes, mira, ¿qué más quieren chicas? Vengan a OK Corral, regresamos de unos cortes comerciales. Ya regresamos de comerciales, ya regresamos. Para darte detalles y datos de todo lo que viene en este mes de diciembre, aquí a OK Corral. En este mes de diciembre, mes navideño, mes de estar en familia, mes de estar bien. Próximo viernes, ¿qué viene el próximo viernes? ¿Qué viene el viernes, güey? Llegan aquí a OK Corral. Todo el mundo va a pagar 10 dolaritos hasta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!